Avanzan las labores de investigación de la desaparición de un joven indígena Agua, presuntamente a manos de las autoridades. Familiares de Carlos Santiago Vallejo exigen respuesta por parte del Ejército y la Policía Nacional para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 7 de agosto, el cual fue presuntamente retenido por parte de las autoridades en el municipio de Espina Pérez, quien hasta la fecha se desconoce su paradero. El muchacho viajaba de Llorente al municipio de Providencia. El 7 de agosto aproximadamente él salió como a las 6 de la mañana de Llorente. En el sitio más conocido como Espina Pérez estaban realizando un retén las fuerzas militares, según lo que tengo entendido. Y a este muchacho lo pararon, lo requisaron. Y la verdad es incierta todavía que este muchacho sí traía algo, no traía. Y resulta que a él lo requisaron, lo iban a detener, pues de pronto algo le encontraron, por eso lo iban a detener. Porque el alma no carga. Y yo no sé por qué motivo este muchacho se asustó, pensó que le iban a hacer algo. Según las informaciones de los posgadores de hoy de Espina Pérez, dicen que salió a correr. Y dicen ellos también que escucharon unos disparos. Pero la verdad es que no me pude contactar yo bien con con los niños que estuvieron ahí en el momento para mirar a ver si, a ver si a qué los que estaban disparando, si dispararon a pegarle al muchacho, los que le fueron al aire. Eso se desconoce hasta el momento. Pero lo que yo siempre he dicho, que este muchacho se hubiera asustado y él se hubiera vivo y ya se hubiera comunicado, ya se hubiera reportado con nosotros. Ya, ya, ya hubiera dado señal de vida. Dijeron, no, pues yo estoy asustado porque estoy por acá escondido en alguna parte. Venga, van a recoger. No es el problema. Los que da por parte de sus familiares y habitantes del sector no se ha logrado obtener ninguna información que los ayude a la ubicación de Carlos Vallejo. Ellos nos dijeron que se ha tirado al río. Por en el río ya se lo buscó todo el río y en el río no está. Y hay otra versión que dicen los habitantes de ese municipio, de ese corregimiento, que es más o menos 12 de la noche salió una camioneta del, yo no sé si la camioneta del ejército, de la policía, pero que se movió una camioneta en esas horas. Y ellos, ellos en lo cual niegan, dicen que ellos no han movido ninguna camioneta. Entonces, ahí es donde es el problema. El secretario de Gobierno de Nariño, en compañía de la Fuerza Pública, atendieron el Consejo de Seguridad a los familiares y ciudadanía de la comunidad indígena, en donde se verificó el hecho de manera oficial. Entonces, estuvimos acompañando la comunidad del municipio de Ricaurte y en este caso la comunidad del municipio también de Providencia, porque el joven Santiago es de oriundo del municipio de Providencia. Se realizó una pequeña manifestación el día jueves, luego el día viernes estuvieron en la ciudad de Pasto, se les brindó todo el acompañamiento para poner la denuncia como persona desaparecida ante el CTI y ya tiene la nota criminal o la noticia criminal con la cual se han difundido los diferentes medios de comunicación, el rostro y la persona desaparecida. Luego, el día domingo, nosotros estuvimos acompañando a la comunidad que, conjuntamente con un grupo de población indígena, de Camaguar y de este sector, decidieron bloquear la vía que conduce hacia Tumaco en aras de tener una respuesta. ¿Qué hicimos? Fuimos con el ejército, porque el retene era del ejército, fuimos con la policía, fuimos también nosotros con el alcalde, el personero, a atender la situación y salieron compromisos. Uno de ellos, que el día de ayer se realiza el Consejo Extraordinario de Seguridad con presencia de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y así fue y cumplimos y lo hicimos en la sede de Camaguar y en el Consejo de Seguridad. Se precisaron las diferentes situaciones que se dieron alrededor de esta persona que está desaparecida. Ese reporte oficial es el momento, la persona está desaparecida, ya se inició una investigación a quienes hicieron parte de este retén o puesto de control que lo hizo el ejército, ya está en investigación, ya se abrieron indagaciones. En este momento están haciendo ya sus declaraciones los miembros implicados en este proceso. Así que nosotros acompañamos todo este proceso, toda esta instancia y sigue las labores de búsqueda. Se han llevado los drones, los equipos de policía, los equipos de organismos de socorro y se ha convocado para que los organismos de socorro, como la Defensa Civil y otros organismos de socorro, estén presentes en la zona y ayuden a verificar, sobre todo en la zona del río, en su ribera, que del punto de control hacia el río hay más de 400 metros de distancia hacia llegar al río. Entonces se está haciendo esa evaluación. Los familiares de Santiago están a la espera de información oficial, entre tanto la comunidad en el sector Dospina Pérez y el pie de Monte Costero de Nariño realizan una búsqueda por áreas rurales.